Pues esto que está detrás de mí es lo que más me gusta de estos lugares la montaña a lo verde está espectacular todo esto es lo que más me enamora de venir al norte bienvenidos bienvenidas de nuevo otro vídeo más al marco es que no pueblo estamos en Torazu en Asturias otro de los vuelos más bonitos de España y que vengo a conocer vengo a tachar de mi lista así que Torazu aquí en plena montaña o sea unos paisajes espectaculares ahora vais a ver porque tengo a mi izquierda unas vistas espectaculares de la montaña todo verde todo espectacular no conozco este pueblo pero sé que también tiene muchos horrios me recuerda un poco a cuando estuve en Conbarro por ejemplo estos son otros horrios diferentes estos son más grandes pero bueno vamos a descubrir a ver qué tenemos me he venido a pasar unos días de vacaciones por aquí en Asturias sigo disfrutando de pueblecitos sigo disfrutando de lugares por encontrar y por descubrir sigo disfrutando de mis aventuras y hoy toca este pueblo de Torazu vamos a conocerle yo no había escuchado hasta que no había enlajado en la lista de los pueblos más bonitos de España y seguramente me sorprenda así que todo para mí es nuevo y os lo traigo para vosotros también comparto mi viaje y espero que os guste empezamos ruta en Torazu principado de Asturias seguimos viajando y hoy vamos a conocer Torazu un precioso pueblo en las montañas de Asturias donde se puede admirar su arquitectura rural conservada exquisitamente con sus antiguos horrios y siendo uno de los pueblos más bonitos de España para ir cogeremos el coche desde Ávila mi ciudad y atravesaremos la mitad superior de la península pasando por Valladolid Benavente León Oviedo y tantos otros lugares en un viaje largo pero precioso en total unas cuatro horas para hacer poco más de 400 kilómetros 50 minutos más si venimos desde Madrid siempre por autovía hasta que nos vayamos acercando a nuestro destino una vez dejemos el coche veremos algunos de los lugares más relevantes de Torazu el primero de ellos la iglesia de San Martín el Real conforma el edificio más antiguo este templo de gran altura nos permite disfrutar de unas impresionantes vistas sin embargo por mucho que nos impacte su fachada exterior no debemos olvidarnos de entrar para visitar su interior también destaca la capilla de Nuestra Señora de la Sienra construida en 1708 y orientada hacia el oeste celebra sobre una planta cuadrada cubierta por una bóveda estrellada precedida de un amplio pórtico de madera apoyado sobre columnas de granito y rematadas con una sencilla espadaña ubicada en un parque forma un entorno bien bonito para detenerse en el tiempo destacó también los orrios típicos lugares asturianos donde guardaban los alimentos de forma elevada para que ni la humedad ni las alimañas pudieran acceder construcciones antiguas y típicas de esta zona por último destacó la arquitectura rural Torazu tiene calles adoquinadas antiguos orrios y está rodeado de roble dales las casas de indianos construidas por quienes partieron en busca de oportunidades hacia américa enriquecen el patrimonio arquitectónico con su estilo colonial y sus vibrantes colores pero lo bonito es perderse por sus calles como hice yo recorrer todos los rincones y ver cómo está decorado por sus paisanos tasas animales historia naturaleza y preciosas vistas a la montaña os dejo con mi experiencia y que así pueda servir para que conozcáis este hermoso lugar ahora os toca a vosotros comenzamos y ¡Gracias por ver! 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 los sitios más representativos y recorrer toda la parte del pueblo, pero bueno, siempre hay algo que me dejaré al ser desconocedor de la zona. Hemos visto la iglesia de San Martín, hemos visto la capilla, hemos visto un montón de horrios preciosos, unos reformados, otros más antiguos, de madera, exquisitos, me han encantado. Hemos podido ver pues eso, los detalles, está bien cuidado el pueblo, tiene un montón de flores, de macetas que le dan ese toque de color, el rincón florito de Torazu también que lo tienen con la bicicleta, a mí me encanta el ciclismo, los más ha sido eso el canal, ya lo sabéis, y ver la bicicleta con las plantas, me encanta. Por lo demás, he disfrutado y tacho otro pueblo que ver de la lista de los pueblos más bonitos de España. Este era uno de ellos y ya me voy y bien orgulloso de haberlo conocido. Por lo demás, nada, los jueves suelo sacar nuevos vídeos, ya lo sabéis, darle mucho apoyo, escribirme aquí sitios que creéis oportuno que pueda conocer para apuntármelo en la lista y a ver si puedo ir en algún momento y nada, mucho apoyo también pues para difundir estos sitios, que nos conozcan, que puedan venir a verlos y si os apetece hacer alguna escapadita, algún viaje, pues que podáis venir. Muchísimas gracias por los comentarios, muchísimas gracias a toda esa gente que me sigue, por los apoyos dados, que me pone muy contento y todo lo demás, pues nada, nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo, provincia de Ávila o en algún otro lugar, ya veremos dónde. Un abrazo a todos, cuidaros mucho, nos vemos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!